Muy buenas, bienvenidos al abismo y a un nuevo vídeo. Este fin de semana ha sido el gran premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Baku y yo me he preguntado, ¿qué pasaría si metiéramos coches clásicos de la Fórmula 1 a correr en este circuito? ¿Os suena bien la propuesta chicos? Pues abrochaos los cinturones que arrancamos. Pues bueno chicos, sorpresa y bienvenidos a Fórmula 1 2020, el juego en el cual vamos a hacer la carrera de hoy. Y bueno chicos, os preguntaréis, ¿por qué Fórmula 1 2020 a estas alturas? Primero, porque es uno de los mejores juegos de Fórmula 1 moderna que hay licenciado, uno de los mejores juegos que ha parido Codemasters en este sentido. Y segundo, muy sencillo, simplemente tenemos que ver la selección de coches clásicos que tiene este juego y que es muy importante para una cosa que os voy a preguntar al final del vídeo, algo que marcará el devenir de futuros directos. Así que por favor, aguantad hasta el final del vídeo y ayudadme con esto. Dicho esto, vamos a ver la configuración de carrera que vamos a hacer. Escogemos un coche random, vamos aquí al circuito de Baku, que es el circuito que vamos a utilizar para hoy. Vamos a poner una clasificación de 18 minutos y dificultad del 70% durante 5 vueltas. Tened paciencia, sed indulgentes, esta será mi primera carrera en Fórmula 1 2020. Sí que es cierto que he estado practicando con los coches modernos, pero con los coches clásicos no los he tocado aún. Y ahora toca decidir con qué coche vamos a disputar esta carrera. Y bueno, en esta ocasión me he decantado por el Williams FW14B, el coche que pilotaron Ricardo Patrese y Nigel Mansell, con el que consiguió su primer y único título mundial de la Fórmula 1. Un coche que jamás he tenido el placer de pilotar en un videojuego. Y como en este canal nos caracterizamos por contar la historia de las cosas, os dejo con la historia de este coche. El desarrollo evolutivo del FW14 de 1991 dio lugar al FW14B, que debutó en el Gran Premio de Sudáfrica de 1992. El FW14B demostró ser el monoplaza más competitivo tras ganar las 5 primeras carreras de la temporada 1992. Un factor crucial en su ventaja de rendimiento fue el uso de un sistema de suspensión activa, que se implementó siguiendo un riguoso programa de pruebas de pretemporada. Nigel Mansell venció en 9 carreras, batiendo el récord de victorias y se llevó el mundial con todo merecimiento. Ricardo Patrese logró una victoria y numerosos podios, que ayudaron al equipo a llevarse su primer mundial de constructores y a Renault su primer título en la Fórmula 1. Dicho esto, chicos, empezamos con la carrera. Pues bueno, chicos, a ver qué tal se nos da esta carrerita. Venga, vamos a ello. No sé cuáles son las revoluciones óptimas, así que yo lo voy a pisar y ya está. Venga, salimos. Bueno, hemos perdido dos puestos ya a la salida. Con calma en estos primeros compases. ¿Me han sancionado? Ah, no. Pues yo no he hecho nada, padre. No tengo daños en el coche, ¿no? Vale, está todo bien. Nos hemos recuperado, más o menos. Tenemos un Ferrari aquí en paralelo. Reconozco que ha estado interesante el inicio de la carrera, ¿eh? Safety car, hola. ¿Cómo vais a retirar ese coche de pista? Me pregunto yo. Venga, pégate a la izquierda. Vamos ahí. Con calma, con calma. Venga. Venga, yo con un top 10 me conformo. Venga, aquí mordemos un poquito. Claro, son coches de distintas épocas. De distintos años, más bien. Pero supongo que tienen un mismo rendimiento, claro. Para que uno no destaque por encima del otro. Porque si no, ya me dices tú que tiene que ver un... Un Benetton del 96 con... Este Williams. Que oye, que quizás con la suspensión activa y demás... Este Williams podría ser competitivo contra coches más modernos. Pero bueno. Y una cosa os voy a decir, ¿eh? He quedado muy gratamente sorprendido por... Las físicas de estos coches clásicos. En serio, ¿eh? O sea, son muy disfrutables. No llegan al nivel de Automobilista 2. Con los Formula Hightech. O de Assetto Corsa. Pero... Son muy entretenidas estas físicas. De verdad, os lo digo. Encima no he tenido que apenas tocar nada del volante para que todo esto funcione. Simplemente he modificado los grados de giro. Voy con... 3.80 o así. No sé cuánto he puesto. Y la verdad es que muy sorprendido, al menos con estos coches. Sí que lo grueso del entrenamiento. Porque yo nunca había corrido en Baku. Lo he hecho con... Coches de 2020. Y decir que se me antoja lento este Williams ahora. Curioso. Pero guau. Es muy disfrutable este coche. Se desliza de una manera muy divertida. Y el circuito... La verdad también me está gustando bastante. No pensaba que Baku fuese tan divertido. Mira que he visto carreras, pero... No sé. Pensaba que sería aburrido en simulador, pero... Me alegra cuando me equivoco. No hay que tener prejuicios ni... Juzgar a un libro por su portada. La verdad, siempre os podéis llevar una sorpresa. Pensando que algo no os iba a gustar y os gusta. Y no penséis mal. Aunque bueno, si queréis, yo no os lo puedo impedir. Venga. Vuelta. Vamos a encargar la vuelta número 3. ¡Mamma mía! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso extraño? Sí que es cierto que el coche es como que flota, pero... Madre mía, vaya susto me ha dado, ¿eh? Venga. Objetivo top 10. Cuidado con el Benetton este, que no lo quiera hacer el lío. Que nos quiera adelantar. Tú quédate en el exterior, mi rey. Tenemos aquí a Jim Clark y Forrest Gump, míticos pilotos de McLaren Honda, de aquella época aquí, batallando por la décima posición. Hay que ir con mucho cuidado... Hay que ir con mucho cuidado a las frenadas porque la IA... Madre mía, no sé qué planes tiene. Pero yo prefiero frenar prontito, hacer la curva bien y... Intentar les sorprender en las rectas o en las frenadas más... No tan estrechas como esas. ¡Hostia! Hemos golpeado el ápice, literalmente, de esa curva. Madre mía, hay aquí el... Así que sí, no seas dramas que ya lo he recuperado. En fin, que siento venir yo aquí a descubrir el fuego cuatro años después de la salida de este juego, pero... Que me está gustando, vamos. Aunque no lo he comprado para hacer vídeos. Lo he comprado para otra cosa que es la que os voy a explicar al final de este mismo vídeo. Que si sois un poco avispados ya os imaginaréis qué es. Os haré una pregunta y vosotros me decís no o sí. Ya está. He bajado a primera y no quería. ¿Esos derrapes gratuitos del Williams? ¡Qué locura, de verdad! No sé si los voy a alcanzar ya, eh. Que por cierto, que antes he dicho que esto era de Prost y Mansell, pero vaya liada, eh. Es Prost y Ricardo Patrese. Sí, Rimi, ya veis que está especialmente disléxico en la intro, así que no me lo tengáis en cuenta. Madre mía, no sé si vamos a coger a estos señores, eh. Venga, vamos. Quizás en la... Quizás... Madre mía. Quizás en la recta... Madre mía. Quizás aquí en la recta los puedo coger. Reconozco que esa curva me ha salido decente. Y nos quedará una vuelta. Una vuelta para ir, como decía mi padre, al degüello. Última vuelta, repito, última vuelta. Venga, vamos allá. Max Concentration, Hammer Time. Procedo a estamparse. La IA es más dura de lo que me imaginaba, eh. Al 70%. Madre mía. Yo que juego al 100 en Automovilista y en el 7 de Cursa alguna vez. Venga, vamos a ver si cogemos a Fares Gump. Venga. Joder, solo pasa uno. Solo pasa uno. Lo he intentado, chicos. ¡Uy, madre! Ya está. Ya está. Ya está, chicos. Madre mía, he tenido que levantar ahí. Venga, a ver si puedo salir mejor que él en la siguiente enlazada. ¡Oh, ha derrapado! ¡Ha derrapado! Joder, paralelo aquí, no. Paralelo aquí, no. Le he tocado. Pero bueno. Madre mía, qué guapo está esto, de verdad, eh. A ver las cámaras. Qué guapo está esto. Qué guapo está esto. ¡11! ¡Décimo primeros, chicos! Es lo que hay. No he podido hacerlo mejor. Pero es mi primera carrera en Fórmula 1 2020. Espero que no me lo tengáis en cuenta. Y ahora... ¡Eh, piloto del día! ¡Venga, vámonos! Pero bueno, chicos. Vamos con la despedida del vídeo. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado esta primera aventura en Fórmula 1 2020, recordad que podéis dejar un like, suscribiros, comentar, para que así lleguemos cada vez a más gente. Dicho esto, y estoy muy contento por dos cosas. La primera, estoy oficialmente de vacaciones durante dos semanas. La segunda, vaya tremendo carrerón que se ha marcado Oscar Piastri, aunque lamentablemente no lo he podido ver porque estaba trabajando, pero veis todos los highlights. Y es que Piastri es mi piloto favorito de McLaren. Y estoy súper contento porque tiene un temple, tiene una frialdad. Me recuerda mucho a Kimi Raikkonen en ocasiones. Y hoy, la verdad es que se ha salido. Pero bueno, ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión, la pregunta a la cual os he emplazado en esta parte del vídeo, es la que os voy a hacer ahora mismo. Como habéis visto, he traído Fórmula 1 2020 al canal. Y este juego tiene un mod muy chulo, que va del año 98 al 2007 en el modo carrera. Y mi pregunta es la siguiente. Para futuros directos del canal, ¿qué preferís? ¿Que compre este mod que va del 98 al 2007? ¿O bien que comencemos en modo vanilla con una temporada 2020 en el modo trayectoria? En cuanto suba este vídeo, pondré un post en la comunidad con la encuesta, así que vosotros decidís el futuro del canal. Y dicho esto, ya que tengo dos semanas de vacaciones, y antes de comenzar a hacer planes de nuevos directos, tenemos que finiquitar, claro está, nuestro periplo por Ferrari en Fórmula 1 2013. Así que estad atentos a las notificaciones y a la pestaña de comunidad, porque os avisaré cuándo vaya a hacer directo de Fórmula 1 2013, por si os queréis pasar. Que seguramente, como nos quedaban cinco carreras y con lo malo que soy, nos dé aproximadamente para dos directos más. También estad atentos porque vamos a superar una cifra definitoria para lo que es el canal, y se vendrá un vídeo especial, pero bueno, no quiero ser gafe. Así que nada, estad atentos también a las notificaciones del canal, activad esa campanita. Y poco más, chavales, muchas gracias de verdad por todo vuestro apoyo, os estoy agradecido de corazón, sin vosotros esto no sería posible. Y como digo siempre, yo soy Kurosaki Dan, paz, y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!